Hoy acabo de recibir el material dos libros de José Sández, que había pedido el de los cómics, recopilación de cuatro cómics. Como veis el libro es magnífico, yo estoy deseando llegar al instituto y negociar con el secretario la compra de algunos ejemplares más, porque bueno, me parece estupendo. Después este es el libro de lectura también, la otra clase de economía, y bueno, no lo he leído todavía, es verdad que no tiene una imagen tan impresionante como el otro, pero estoy segura de que será un gran material, conociendo cómo trabaja él.